Bueno, empezamos siendo las 11, 14, 14 minutos, el día 1 de febrero, bienvenidos, agradezco la atención de ustedes. Con el objetivo de verificar la existencia del quórum, se solicita la secretaria diputada Mildegene Beltrán Ramaya, si va a pasar esta asistencia. Diputado Miguel Marín Cruzano, diputada Mildegene Beltrán Ramaya, presidente, diputada Presidente, diputado Presidente, le informo que se encuentran presentes, cinco diputados que llegaron a la comisión. Muchas gracias. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio una reunión este 1 de febrero del año 2017, instalados en la sala Morelos, de la sede del Poder Legislativo, por lo que todos sus acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me permite poner a su consideración el siguiente orden del día. Primero, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acto de la reunión anterior. Quinto, cuarto, propuesta para crear una mesa técnica a fin de realizar una reforma integral de la ley de cultura física y deporte. Gracias. Y quinto, asuntos generales. Una vez de lo anterior, solicito a la Secretaría de Silva para la consideración de los diputados presentes en el orden del día para su aprobación levantando la mano de la forma constitucional. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores y señores diputados, quienes estén por la legislativa, respecto al contenido del orden del día, por favor expresar su voto levantando la mano de la siguiente aprobación. Quienes estén por la negativa, quienes se escuchan. Informo a la presidencia que se llama el diputado señor por favor del contenido del orden del día para la reunión. Muchas gracias. Aprobado que es. Y en relación al punto número 3 del orden del día, solicito a la diputada secretaria preguntar si existe observación alguna respecto al contenido del acta de la reunión anterior, una que fue circulada para su conocimiento previamente a esta reunión. Con su permiso, diputado presidente. Pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, por favor expresar su voto levantando la mano señal de aprobación. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado cinco votos a favor del contenido del acta de la reunión anterior. Muchas gracias. Se apruebe el acta de la reunión anterior de la Comisión de Juntos y Deportes. Pasando al cuarto punto, a desahogar. Nuestra intención es realizar una reforma integral a la ley de cultura, como lo comentábamos. Para ello se está pidiendo o se tiene proyectado hacer unas mesas de trabajo y es la idea de comentarlo con ustedes. Es buscar que cualquier deportista, cualquier promotor del deporte, cualquier funcionario público que tiene a fin de trabajar sobre el deporte, tenga la oportunidad de expresar lo que cree conveniente incluir, quizá modificar lo que ellos consideren respecto a la ley. Y ha habido ya algunas opiniones que nos han hecho llegar alguna información, misma que les vamos a enviar a sus correos en diferentes temas. Pero la idea es hacerlo más amplio, desarrollar mesas de consulta y de contacto con estas personas a lo largo y ancho del Estado, fijando algunos puntos que ustedes crean conveniente de reunión. Queremos plantear esta mesa, el hacer reuniones, por ejemplo, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Delicias, en Cuauhtémoc y en Barrano, o como centros donde pueden los demás municipios también participar, para que nos hagan llegar, exponerles los temas que se han venido presentando y que ellos mismos nos hagan la aportación que consideren importante. Partimos de un análisis que se hace muy general de la situación del deporte en el Estado. Hay una preocupación por parte también del titular del área del deporte en el Estado, el Pompeo Santa Rosa, de buscar repuntar otra vez a nivel nacional en los primeros lugares que antes se tenían. Hoy estamos contando en el 15 lugar de la Olimpiada Nacional y México ocupa el lugar 61 en compasión con los países en las Olimpiadas del Río 1926. La idea es buscar que esto vuelva a ser lo que en un momento tuvo Chihuahua el líder en algunas disciplinas y también atender las necesidades básicas de los deportistas. Entonces, se plantean una serie de temas que nos gustaría también que ustedes nos pudieran decir si están de acuerdo con ellos o aportar algunos distintos. Algunos temas que planteamos son el de infraestructura deportiva, medicina deportiva, salud deportiva, nutrición, apelación y arbitraje deportivo, asociaciones y sociedades deportivas, deportes profesionales, infracciones y sanciones en cuestión de la justicia y competencias, correos y ligas. Esos son algunos de los temas sugeridos. Si ustedes creen necesario que conformemos con tiempo nos lo pueden decir posteriormente, antes de dar inicio a las mesas. Vamos a también a dejar abierta la opinión de ustedes para fijar los calendarios. Sabemos hacerles una sugerencia, pero si ustedes lo tienen también no lo hacen llegar para el calendario de reuniones que se puedan desarrollar en el Estado. Aquí también les entregamos una lista donde vienen algunas personas que consideramos que podemos tomar en cuenta con la experiencia que ellos ya tienen, son algunos deportistas destacados. De la misma manera ustedes nos harían llegar cualquiera otra persona que considera importante invitar. La idea es que sea, les digo, en el área del deporte obviamente los deportistas, pero también es un papel muy importante la opinión de los mismos entrenadores. Por otro lado, la opinión de los promotores y obviamente de los servidores públicos que están involucrados en el tema. Hablando de regidores de las comisiones del deporte, hablando también de los titulares en las administraciones municipales o del Estado, para que también nos hagan llegar esa información. Les entregamos algunas informaciones de los estados que se han destacado en el tema deportivo. Creo que tener también el derecho comparado con estos estados en materia legislativa referente al deporte creo que nos puede ayudar. Estamos hablando de Jalisco y Baja California, pero también de la misma manera les solicitamos que si ustedes tienen alguna sugerencia para tomar en cuenta alguna opinión, alguna legislación de otra parte, no nada más de México, quizá de otros países que sean ejemplo y que podamos traer a nuestro Estado esas prácticas. Sería de mucha ayuda para lo que esperamos, dotarle al Ejecutivo y dotarle a los chihuahuenses de una legislación que nos ayude a cambiar el rumbo que hemos tenido en las últimas competencias. Podemos ayudarles a que existan mayores incentivos, mayores apoyos a los deportistas, pero sobre todo con estrategias, como lo comenta el titular Juan Pedro Santoroza, con estrategias bien claras que nos ayuden a no dispersar los esfuerzos, sino que sean muy claros para que los deportistas puedan tener éxito en las diferentes competencias. Sí, mira, nada más aquí en los municipios para implementar las mesas, sí me gustaría que se llegara a Camargo, porque es donde pueden llegar toda la gente de mis municipios, con otros municipios, y aquí en la cabecera, pues, que también se hiciera en Ciudad Camargo. Yo nada más a reserva de examinar bien los temas y hacerle la propuesta a la comisión, pero sí me parece de entrada importante, como un rubro, a tratar dentro de las mesas técnicas el área de educación, educación en las escuelas públicas, en el tema de la referencia de obviamente el deporte. Ahí nos puede ayudar mucho. Sí, claro. Sí, yo me sumo a ello y sí sería importante porque se ha visto en los últimos años, me han dado muchas limitaciones en las escuelas de educación pública, se han visto muy limitados los maestros, aparte pues son profesionistas en el área y los expertos en el tema. Pues se les ha cortado mucho porque la autoridad educativa pues ha puesto muchos limitantes vaya en este sentido. Entonces, de ahí sabemos que en las escuelas pues hay semilleros de jóvenes con muchísimo talento deportivo y que ya no es tan fácil que puedan participar como antes se hacía o como lo podíamos conocer tarde nosotros que lo vivimos en nuestra etapa. Es decir, había más flexibilidad en participar en diferentes torneos municipales y demás y hoy se ve muy limitado eso y se queda. En ocasiones mis compañeros maestros se manifiestan su frustración de decir, bueno es que tenemos chavos con mucho talento pero ya no nos permiten sacar. También hay situaciones como la autoridad ha tomado la decisión nada más porque sí hay que reconocer que las condiciones han cambiado, la cuestión de la seguridad, el poder trasladar a los alumnos. Eso es una gran responsabilidad obviamente. Pero yo creo que si en estas mesas aceptábamos y plantea objetivamente los puntos, yo creo que podemos ayudar mucho en ese sentido. Muy bien. ¿Algo más? También sería bueno invitar a la mujer representante del municipio porque allá también está pasando mucho, le piden apoyos y el municipio no sabe ni qué onda. O sea, a lo mejor también traernos con nosotros y que también nos expongan su plan de trabajo o ellos cómo están ayudando o cómo nos vamos a ayudar aquí a todos. Sí, la idea sí es invitar a todas las dependencias, todo cualquier organismo público y privado que tenga que ver con el deporte, que formen parte de esas mesas. Vamos obviamente para poder hacer una ley que cumpla con todo lo que deseamos, pues tenemos que invitar a todos, que todos opinen. Y yo creo que uno de los temas también importantes aquí, que de hecho es una pregunta que estamos haciendo, pero creo que falta, es el tema, pero es un tema muy importante y hay una iniciativa pendiente ahí que tiene que ver con la lotería, que también hay una coincidencia de que va, la intención es que esos fondos vayan destinados al deporte y lo que es un tema que también debería de incluirse. Muy bien, entonces esas son las, lo que se agrega, que sería el tema de educación a escuelas públicas y incorporar camargas. Sí, por favor. Otra duda, para la cadenarización, ¿no estaría bien que de una vez fijáramos una fecha probable o cómo se va a manejar, cómo lo va a analizar o en qué se necesita ayudarlo para ayudar en la organización? Yo creo que lo más vamos a checar, por eso en la opción, lo queremos checar los demás compromisos que pueda tener cada diputado y el nuevo Congreso para no empalmar y que haya la posibilidad ya de fijarlo, por eso ya sería una comunicación a la forma directa y en base a lo que cada quien nos diga, ¿no? De acuerdo y lo establecemos, pero la intención es empezar ya la semana que entra con algún municipio, quizá pudiéramos empezar con Juárez o no sé, depende de la agenda también de ustedes, ¿sí? Pero sí la idea es ver la posibilidad de ya empezar el mismo, el mismo este, el jueves de la semana que entra, ¿sí? Les digo, en corto revisamos los compromisos que tengan ustedes, pero sí, sí es la idea ya, ya empezamos, y hacerles llegar con lo que contamos, la información que hoy tenemos. Yo quisiera agregar, bueno, es que me voy a esperar asuntos generales, pero no sé si sepa también en este punto, yo quiero plantearles un acercamiento que tuvieron algunas mamás y chicas que participan en academias, tienen la representación, están muy contentos de la academia, de porristas y baile de jazz moderno y demás, me comentaban que tienen la representación de México, acaban de ganar en la etapa nacional y tienen la invitación a la etapa mundial que va a ser en Orlando y pues andan trabajando y demás, pero ellas querían como de alguna manera, bueno, dicen que nosotros de dónde somos o dónde pertenecemos, o sea, sabemos que, o sea, como que no somos ni de aquí ni de allá, en dónde encajamos nosotros, pues precisamente para enfocarnos o poder oficializarnos, o sea, comentaban acerca de las madres de familia que con todo lo que ha sucedido en Ciudad Juárez, bueno, ellos buscan la manera de mantener a sus hijas y a sus hijos pues en ambientes saludables, en donde descarguen toda su energía, pero de una manera positiva, y veían esto como un deporte, como baile, como algo donde las chicas se pueden desarrollar, pero decían, bueno, ¿dónde podemos presumir y decir que somos ganadoras nacionales y que vamos a representar a México en este concurso nacional, internacional, perdón, que me presentaban ahí los proyectos y lo tienen en el mes internacional, en el mes de abrir, abrirles cuando van a participar y representar a México y les decía yo, bueno, yo desconocía por ejemplo esto, o sea, el cómo, el esfuerzo que hacen los padres de la familia de inscribir a los chicos en una academia o algo para que puedan canalizar su energía y sus intenciones y mantenerlos ocupados en esa etapa tan difícil, son adolescentes, entonces a mí me gustaría ver si se puede plantear dentro de las mesas de trabajo, lo traigo a Colacio, pues en un área donde no exclusivamente sabemos cuáles son los deportes ya pues definidos, ¿no?, pero donde podemos incluir a este tipo de esfuerzos que hacen tanto los padres de familia, los chicos, los jóvenes y también las instituciones, las academias que de alguna manera pues buscan que los chavos se mezclen en este tipo de actividades que pues son sanas para su salud y recreativas y los aleja pues de todo el ámbito de violencia y aquellas situaciones que puedan tener nuestros riesgos. También lo incorporamos, lo escuchamos, el municipio y el estado reconoce también esas actividades como tales, hay comités, pero lo revisamos con ellos, pero lo incorporamos también para que, para escucharlos, ¿verdad? ¿Concorristas de Juárez? Sí, por eso. ¿Concorristas? Hay varias categorías que me platicaron y deteniendo también de las edades, tienen 16 años, hasta las chicas de, y chicos también de 18 años, es un arte también. Claro. ¿Dónde podemos ir a una exhibición? ¿No se aceptaría en el Congreso? Ah, sí, cómo no, le damos mucho gusto, le digo, lo platicamos en la Comisión de Juventud y Deportes y creo que estamos ahí, pues si vamos ahí, pues ojalá ahí podamos ver una exhibición de las chicas para que se motiven, ¿no? Bueno, entonces solicito a la Secretaría poner en consideración de los convenios diputados el acuerdo respecto a la realización de las mesas de trabajo para, ¿qué hemos planteado? Gracias. 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 Por excepciones de la Presidencia, pregunto a los señores y señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano señal de aprobación. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, informa a la Presidencia que se han manifestado cinco votos a favor del contenido del orden del día para la reunión. Muchas gracias. En cuanto al último punto del orden del día, solicito a la Secretaría Milda Irene Beltrán pregunte si tiene algún asunto general que tratar. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a quienes integran esta comisión si existe algún asunto general a tratar. Nada más para comentar, y creo que también tuvieron el acercamiento contigo, diputado, un grupo de jóvenes, y con la diputada Cetlali también, que traen un proyecto para reforma de la ley de juventud. Entonces, no sé si lo ibas a tocar o algo, pero para ver si en la próxima reunión ellos quedaron en mandarnos el proyecto a cada uno de los integrantes de la Comisión de Juventud para analizarlo y en su caso presentar una reforma en conjunto como comisión. Entonces nada más para ponerlo sobre la mesa. Sí, lo acaban de enviar, pues sería bueno juntarnos y revisarlo e invitarnos a empezar con eso. Sí, es correcto, el hecho de lo que pensábamos tratar. Qué bueno que lo comenten, diputado. La iniciativa ya nos hicieron llegar, no sé si ya lo recibieron. Ah, ok. Esa misma compartirlo con las demás compañías diputadas. Es un grupo de jóvenes que ya elaboró ellos, en su propia organización, una propuesta, la vamos a apuntar con otras propuestas que se tienen. Y inclusive, aprovechando ese tema, hablé con la diputada encargada de la Comisión de Economía, el secretario, el tema de los emprendedores. Creo que es un tema, le hablaba de que nos permitieran colaborar ahí con la iniciativa que están revisando, porque es un tema también, bueno, que incumbe mucho a la juventud. El tema de emprendedor, bueno, incluye a todas las personas, hombres y mujeres que obviamente están buscando emprender en alguna actividad, pero vamos relacionados con la juventud porque son quienes principalmente a veces requieren el apoyo, ¿verdad?, para salir adelante en los primeros pasos. Creo que es una ley que se está revisando y que requiere, que empatemos, ¿verdad?, lo que es el tema juventud, con ese tema en específico. Sí, de hecho, bueno, la ley de… ¿cuál es el nombre correcto? Ley de Fomento para el Empleo y el Emprendedor. Así es, es una iniciativa que presentamos hace algunas semanas y precisamente se va a trabajar en una reunión con tipo mesa de técnicas, con los expertos en la materia, pero sí estaría bien que dentro de esa misma mesa incluyéramos a esta Comisión de Juventud y la propuesta de esta Comisión de Jóvenes para que se dictamine en punto, inclusive. Sí, la ley que se trabaje de juventud y la ley que se trabaja de emprendedores creo que debemos de trabajar necesariamente en conjunto para que tengan una referencia en un capítulo determinado, ¿verdad?, que tenga que ver con esa relación. Sí, es correcto. Vamos a solicitarle a la… conducto y debemos las reuniones conjuntas. ¿Sí? ¿Algún otro asunto? Bueno. Entonces, nada más confirmar entonces el acuerdo que se acaba de tomar, con el punto anterior, con la finalidad ya de dar inicio a las mesas de trabajo para la revisión de lo que se pretende que sería la nueva ley de, o en su defecto, pues las reformas que se impliquen de la ley del deporte en el Estado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.